Música Hola amigos de The Hot Wheels Express Y hoy os quiero enseñar una cosa muy chula Un campeonato de Monster Jam En esta super mega cuesta Que nos hemos montado Padre y yo Y este es el reto de acá Empezamos con el autobús Música El siguiente coche es Scooby-Doo Música 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 DRAGO Vamos a probar el DRAGON El siguiente es el DRAGO 3, 2, 1, GO Música Música Luego toca a uno de los mejores A BlueTuner En su próxima misión 3, 2, 1, GO Música 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 Ahora va el Rock Digger, Rock Digger, 3, 2, 1, GO! La Venger es muy fuerte, es muy bueno, casi superó en otra carrera de Hot Wheels Express al Blue Tumble. 3, 2, 1, GO! Policeman! 3, 2, 1, GO! Policeman! 3, Batman! 3, 2, 1, GO! Que es uno de mis favoritos, por eso le dejó para el final, que es Max Digger. 3, 2, 1, GO! Y el ganador de esta ronda ha sido Max Digger! El segundo ha sido Tracerator! Y el tercero ha sido Blue Tumblebee Avenger! Y el último de la clasificatoria ha sido el autobús escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!